porque arrancamos tu programa favorito Viste, no quiero pelearme con nadie Ya está, basta ¿Sentís que tenés privilegios por sobre el resto? ¿Tienes algún tipo de privilegio? No tengo privilegios, ¿de qué? No, no creo, no ¿Te molestó estando en tus vacaciones todo lo que se decía de vos? Porque sos una persona también sensible Sí, soy resensible Vos me conocés, o sea Me duele un poco que los compañeros me tiren tanta mierda cuando podrían ellos aprovechar este espacio como yo hacía antes Yo ahora es mi cuarto bailando, creo Cuando empezás tenés que aprovechar un poco el espacio televisivo ¿Y por qué sentís que no lo aprovechan bien? ¿Por qué no saben? ¿Por qué no les interesa? No saben, creo, no tienen a nadie que los guíe, mi mamá por ejemplo me dio muchos tips, me guió mucho en el medio No estoy en contra de mis compañeros simplemente están enojados porque yo me tomé 15 días y ellos no pudieron irse pero siento que no está bueno que me tienen tanta tierra o sea, que gane el que tenga que ganar que gane el que el público elija y ya está ¿Y con Coti es algo personal? Porque llegaste a decirle que es mala persona y demás, por fuera de la falsedad ¿Sentís que ella en la vida cotidiana es mala persona? Siento que sí, que Coti sí es mala gente Ahora es que sí, a mí no me cae bien y no siento que es buena persona Viste que habló también de tu novio cuando vos dijiste que la chupen hijo, mientras no se la chupemos a tu novio ¿Qué te parece eso como mujer, una persona que también está en pareja? Porque Coti es una villera y punto y no tengo más nada que decir de ella ¿Qué te parece eso como mujer, una persona que también está en pareja? ¿Qué te parece eso como mujer, una persona que también está en pareja? ¿Qué te parece eso?